Todo en Dios es cuestión de fe Cuestión de fe Cuestión de fe Oigo al liceo que orando está Para que mis ojos vean la verdad Siento un detello que ilumina Todo a mi sentir Dios abre mi mirada Y solo puedo decir Carros de fuego están allí Carros de fuego están allá Miro con ejército apoyándome está Carros de fuego están allí Carros de fuego están allá Y el que te defiende En el nombre de Jehová dice Jehová, Jehová, Jehová El Dios de Israel Jehová, Jehová Jehová, Jehová El Dios de Israel Ya están saliendo con esta canción Carros de fuego están allí Carros de fuego están allá Miro un ejército apoyándome está Carros de fuego están allí Carros de fuego están allá Y el que te defiende El Dios de Israel, que muere esta fe ¡Cuestión de fe! ¡Qué linda tu fe! Abiertas mis manos para la batalla ¡Cuestión de fe! ¡Cuestión de fe! Jehová, el sanador Jehová, el Dios de Israel Jehová, el sanador Jehová, el Dios de Israel Jehová, el granja Jehová, el Dios de Israel Jehová, el sanador Jehová, el Dios de Israel Yoba, el Dios de Israel Yoba, que aumenta tu fe Yoba, el Dios de Israel Cuestión de fe Cuestión de fe Cuestión de fe Adriete de manos para no callar Cuestión de fe Cuestión de fe Cuestión de fe